El 8 de diciembre de 1863, Santiago de Chile fue un escenario de una tragedia que dejó una marca imborrable en la historia de la ciudad. La iglesia de la Compañía de Jesús, un ícono de la vida religiosa y social de Santiago, fue consumida por un devastador incendio que cobró la vida de aproximadamente 2.000 personas. Este evento no solo dejó una profunda impresión en la memoria colectiva de la ciudad, sino que también impulsó reformas significativas en la seguridad pública y la organización de emergencias. La iglesia de la Compañía de Jesús, ubicada en la esquina de las calles Compañía y Bandera, era uno de los edificios más significativos de Santiago en el siglo XIX. Fundada en el siglo XVII, se convirtió en un centro neurálgico de la vida religiosa y social de la ciudad. Además de su función como lugar de culto, albergaba diversas asociaciones piadosas y sociales que jugaban un papel crucial en la comunidad. En esta época, la iglesia no solo era un punto de referencia espiritual, sino también un símbolo de la influencia de la Compañía de Jesús en Santiago. Su torre, que albergaba uno de los pocos relojes de la ciudad, marcaba el tiempo para los habitantes. A lo largo de los años, el edificio había sufrido varios desastres naturales, incluidos los terremotos de 1647 y 1730, que dañaron o destruyeron parte de su infraestructura. Tras un incendio en 1841, el templo quedó parcialmente en ruinas, pero fue reconstruido en el mismo lugar, demostrando la resiliencia de la comunidad en preservar su patrimonio. La noche del 8 de diciembre de 1863, la iglesia de la Compañía de Jesús estaba repleta de fieles que se habían reunido para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción y el aniversario de las Hijas de María. Esta festividad, de gran importancia en el calendario litúrgico, atraía a numerosos devotos, incluidos muchos asistentes habituales a la iglesia. El templo había sido decorado con una elaborada iluminación y adornos, diseñados para realzar la solemnidad del evento. Sin embargo, estos adornos, en su mayoría hechos de materiales inflamables, sentaron las bases para la tragedia que estaba por desencadenarse. A las 18.45, mientras la comunidad estaba inmersa en la ceremonia, el fuego comenzó en el altar mayor. Las llamas se propagaron rápidamente debido a la inflamabilidad de los adornos y velas utilizadas para la iluminación. El incendio se extendió con una rapidez alarmante, alimentado por el aceite, la cera de los adornos y los largos vestidos de crinolina que llevaban muchas de las mujeres presentes. El pánico se apoderó de los fieles cuando comprendieron la magnitud del incendio. Las llamas ascendieron rápidamente, iluminando el templo con un resplandor aterrador y sumiendo a todos en un caos absoluto. Muchas mujeres, atrapadas en filas apretadas debido a los vestidos voluminosos, se vieron casi incapaces de moverse. Las caídas y accidentes se volvieron inevitables y la multitud se agolpó en las salidas, bloqueando las puertas que solo salían hacia adentro. La falta de salidas adecuadas exacerbó la tragedia. Los esfuerzos desesperados por abrir las puertas fueron en vano, ya que la presión de los cuerpos apilados y el avance imparable del fuego lo impidieron. Mientras las campanas del templo sonaban en un intento desesperado por solicitar ayuda, los ciudadanos de Santiago se congregaron alrededor de la iglesia en llamas. Sin embargo, la situación era desesperante y la intervención se volvió imposible. Los relatos contemporáneos describen la escena como un caos absoluto, con centenares de personas pereciendo en la entrada del templo y miles de espectadores observando desde fuera. Las puertas del templo, diseñadas para abrirse solo hacia el interior, se convirtieron en una trampa mortal. La presión hizo imposible abrirlas y permitir el rescate. Los testimonios de la época describen una muralla compacta y horripilante de cuerpos apilados unos sobre otros en un intento desesperado por escapar. Al amanecer del 9 de diciembre, la magnitud de la tragedia se hizo vidente. Los restos calcinados de las víctimas quedaron expuestos tras la extinción del fuego. Frente a la imposibilidad de identificar a los cuerpos y el riesgo sanitario que representaban, las autoridades decidieron enterrarlos en una fosa común en el cementerio general. Un total de 146 carretones transportaron los cuerpos, que fueron rociados con cal para prevenir las enfermedades. La fosa, excavada por más de 200 hombres, se llenó con los cadáveres durante un proceso que duró cuatro días. El entierro fue un evento doloroso, marcado por la magnitud de la pérdida y el sufrimiento de las familias afectadas. Ocho días después del desastre, se celebraron exequias de la iglesia metropolitana para rendir homenaje a las víctimas. Las autoridades decidieron no reconstruir la iglesia en el mismo lugar, erigiendo en su lugar un monumento en honor a las víctimas del incendio. Este monumento se convirtió en un recordatorio perenne de la historia y un símbolo de duelo colectivo de la ciudad. La magnitud del incendio y la falta de una respuesta eficaz llevaron a una serie de reformas en la seguridad pública. Se estableció la obligatoriedad de instalar bisagras dobles en las puertas de todas las iglesias del país, permitiendo una evacuación más rápida en caso de emergencia. Estas medidas buscaban prevenir futuros desastres similares y mejorar la seguridad en lugares de alta concurrencia. Fundación del Cuerpo de Bomberos La tragedia también impulsó la creación del primer Cuerpo de Bomberos de Santiago. La falta de una organización adecuada para enfrentar emergencias subrayó la necesidad de una estructura de respuesta profesional. Inspirado por los cuerpos de bomberos ya existentes en Valparaíso, Ancut y Valdivia, el nuevo Cuerpo de Bomberos de Santiago fue formado para mejorar las capacidades de respuesta ante incendios y otras emergencias. Contexto histórico y social Durante la década de 1860 a 1870, Chile vivió un periodo de profundas transformaciones en varios aspectos de su vida nacional, desde la política hasta la economía y la sociedad. Este periodo estuvo marcado por cambios significativos que moldearon la trayectoria del país hacia la modernidad. En el ámbito político, Chile experimentaba una estabilidad relativa tras un periodo de inestabilidad y guerras civiles. Bajo la presidencia de José Joaquín Pérez, quien gobernó desde 1861 hasta 1871, el país vio desarrollarse la infraestructura y consolidarse el Estado chileno. Pérez promovió políticas de modernización y apertura económica, estableciendo una administración más centralizada y fomentando la expansión de redes de transporte y comunicaciones. En términos económicos, fue un periodo de crecimiento y desarrollo. Chile experimentó una expansión significativa en su economía, impulsada en gran medida por la minería del cobre y la agricultura. La explotación de recursos naturales, especialmente el cobre, se convirtió en un pilar fundamental en la economía chilena. La infraestructura del país también se desarrolló de manera notable durante este periodo. La construcción de ferrocarriles y la expansión de las redes de transporte facilitaron el comercio y la comunicación, contribuyendo al crecimiento económico. La modernización de las ciudades, incluida la mejora de instalaciones públicas y la construcción de nuevos edificios, reflejaba el auge económico del país. La sociedad chilena experimentó un notable cambio en sus estructuras sociales y culturales. Santiago, la capital, era un centro vibrante de actividad social y cultural. La élite urbana estaba influenciada por las tendencias europeas, buscando emular el estilo de vida europeo en moda, arquitectura y educación. La vida cotidiana en la ciudad estaba marcada por una creciente influencia en la modernidad y el progreso. Sin embargo, las disparidades sociales seguían siendo evidentes, con una marcada división entre la élite urbana y las clases trabajadoras. En resumen, en esta década fue un periodo de transición y modernización para Chile. La estabilidad política, el crecimiento económico y el desarrollo de la infraestructura asentaron las bases para el futuro del país como una nación moderna y próspera. El incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús de 1863 es recordado no solo por la magnitud de la tragedia y el número de víctimas, sino también por las reformas y la evolución en la respuesta a emergencias que provocó. La tragedia dejó una marca duradera en la historia de Santiago, sirviendo como un sombrío recordatorio de la importancia de la preparación y la prevención de la gestión de emergencias. La creación del cuerpo de bomberos y las reformas de seguridad de edificios públicos reflejaban el esfuerzo de la comunidad por aprender de la tragedia y proteger a futuras generaciones. Muchas gracias por llegar al final, mi nombre es Selva, soy parte de Fragmentos y es un gusto como siempre traerles este tipo de videos. Espero que me dejen comentarios que serán respondidos siempre. Muchas gracias por ver el video, espero que estén muy bien.